Bueno, estamos desde Aten Capital con el compañero David, que nos va a contar cómo le han cambiado las condiciones laborales a partir de las aplicaciones de las nuevas resoluciones en el marco de la reforma educativa. David. Bueno, con las resoluciones nuevas que han surgido, para nosotros nos ha cambiado para mal nuestra situación laboral. Por dos cosas. En el presente, por los procesos evaluativos del año 2021, del ciclo 2021, en donde significó una mayor carga horaria de nosotros por las trayectorias correspondientes a cada uno de los alumnos. Y por otro lado, a futuro, porque ningún compañero o compañera sabe cuál va a ser su futuro después del 07. Es más, muchos compañeros, pensando que estas horas no van a estar, están empezando a renunciar a sus horas porque piensan que se eliminan en lo inmediato. Con lo cual, a futuro, es peor. Y en la actualidad significa una mayor carga horaria a la que ya teníamos. ¡Gracias!